¡Suscríbete al canal! ¿Cómo les va? Voy a poner el chat aquí para que no piensen que estamos grabados, gente. No, no, no. Sí que hay gente que se equivoca en la historia. Lo que pasa es que yo creo que la gente se puede confundir. Martes son las 3 de la tarde. Natural que se confundan. Agradecidos por la broma de todos los días. Ya se acabó la muestra de las 12. ¡Pero es la última! Es la última bromita, gente. Ya después no habrán más bromas. Oye, la gente ya está saludando. ¿Cómo están? Dicen por ahí. ¿Yahoo? ¿Pegan qué? ¿Cómo que nos pegamos? ¿Qué? Aquí esperando, hashtag shot de ají. No sé de qué me están hablando. ¿Qué están hablando? No entiendo, chat. No sabemos absolutamente nada de lo que están hablando. Oye, quizás nos están hablando del espectacular concurso que lanzó ETC a través de sus redes sociales. Oye, bueno, bueno, concurso, ¿no? Donde te puedes ganar el mismísimo póster de Satoru Goyo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. El altar que estuvo en el metro. Así. Perdón, sí, una gigantografía. Yo dije póster, pero guardando las proporciones. Es un telón, literal. Es un telón gigante. No, es una cuestión, pero una cosa, pero bárbara, dijo el otro. Es muy grande, gente. Yo lo vi cuando estaba acá y puedo dar fe de que es tremendo. Es más, el que gane se va a tener que comprar una casa para poder ponerlo. Una parcela. Sí, literalmente, porque es muy, muy grande. ¿Cuánto debe ser? ¿Unos cinco metros de largo? Sí. Más o menos. Es grande, es grande. Es grande. Sí, esa también es una buena idea, la que nos sugieren por internet, no va a ponerse de acuerdo con más vecinos o con otra gente, digamos. De hecho, lo pueden poner en la plaza más cercana a su casa. Lo pueden poner en la sede social. Claro, eso. En la sede social. En vez de un mural, pone ahí. Oye, vayan a nuestro Instagram y al Instagram de Metro de Santiago, porque ahí está el concurso y las instrucciones para que ustedes puedan participar. Sí, es verdad, gente. Te estamos regalando la gigantografía de Yuyutsu Kaisen, que estuvo en el metro. No es broma. No es broma. Yo sé que miraron. Sabes que hoy día nosotros no hemos hecho ni una broma. No hemos hecho ni una broma. Hoy se han dado muchos anuncios importantes. Sí, sí, sí. Y ninguno es broma. La verdad, sí. Qué triste. Gente, crees. Consulta, vendría con todos los mensajitos que le dejaron. Efectivamente. Sí, hasta los besitos marcados. Oye, ahí nosotros lo vimos. Y bueno, efectivamente hay algunos mensajitos que se fueron cayendo con el tiempo, porque ustedes saben que iban sacando algunos mensajes para poner nuevos. Así que, pero viene con la gran mayoría de los mensajitos. Están ahí, están ahí puestos. Así que viene hasta con los besos marcados de la gente. Hubo gente que le dio besos a un cartel. Mira, mira, aquí está, aquí está. Ahí está. Ahí está, mira, mira. Se lo estamos viendo siempre, ¿verdad? Mira, guau. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿Estuvo acá? ¿Estuvo acá? Sí, fue aquí. De hecho, bueno, está acá. Estamos esperando a que alguien se lo oye. Es verdad. Mira la cantidad de besos que tiene en la cara. A mí esa imagen me dio mucha risa, porque estás tú al lado y sale su burugueto lleno de... La mitad de esos besos son míos. Qué coqueto. Aquí es. Oye, ya, ¿qué están diciendo, gente? Paguen sus apuestas. ¿Qué apuestas? Oye, mira, allá Materazzo dice, no caben mis pies al cartel. Mira, lo que tú puedes hacer es partir del suelo, lo giras y hasta arriba. Entonces, que te queda todo un muro así. Todo, claro, así, completo. Hace tres muros. Techo, muro y techo. No me pongas a muro. Temazo, temazo. Esa música significa que el arco de mi vida va a dar un giro impresionante. No, pero, pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué haces aquí? No. No, no puede ser. ¿En serio? Oye, mira, esto... Esto no es... Esto no es tomate. Esto no es... Uy, me acabo de pilar la nariz. Se me acaba de pilar la nariz para adentro. Aviso. Huelo borroso. Ay, oye, espérate. Pero esto no era para... Me manché. Oh. Oye, pero la idea es que terminemos bien para seguir el programa, ¿no? Ya, gente, ya. Tienen razón. Tenemos que pagar nuestra apuesta. Y acá está. Como prometimos ayer, el shot de ají. Oye, Pacito, directamente traído desde México, ¿eh? Sí, es verdad. Gracias, muchas gracias, Paco. Oye, esto es tabasco, ¿verdad? No, sí. Tabasco. Sí, es tabasco. Salsa de tomate. Tráeme la botella. Tráeme la botella. Tráeme la botella. Tráeme la botella para que la gente crea. La gente no se está creyendo que esto es aquí. No, no. Sin cuidado con la etiqueta, no más. Aquí vale la... Mira, etiqueta, pero ya. No, muestra. No nos va a auspiciar tabasco. Ahí está. Mira, ahí está. Esto es. Ahí está. Tabasco. Ahí está. Ahí está. Ya. Oye, me manché los dedos y los tengo dios. Pero esto, ¿cómo se hace como africano? Puede ser de a poco o de una. ¿Qué es mejor? ¿De una o de a poco? Ya, ¿al unísono? No, vamos, al unísono. Oye, pero ¿no podían llenar un poco menos los... los shots? Oye, ¿le pusieron baranda? Ya, vamos. Ya, uno. Pero de una. Yo no sé si puedo. Una, dos, tres. ¡Extensión de dominio! ¡La extensión! Y no recomiendo... No recomiendo hacer esto. Sí, o no sé. Ya metela, ya metela al verbo. Oye, sentí como te baja, te baja picando. Después en la noche, después en la noche va a picar en otro lado, amigo. Que yo siento como me va picando acá. Es que no es buena idea tomárselo de una, gente. Porque no pica... ¿Ocho? ¿Ocho? Ah, no. No, no, yo no puedo. ¿Quieres repetir o no, amiguita? ¿Quieres repetir un poquito? Estás ahí apostando, por favor. Ya está bien. ¡Qué de onda más encima! Tráigame una toallita húmeda. Para limpiarse el popín. Para limpiarse el popín. Para el popín, porque se le goció. Es que quedó aquí. Se le goció el popín. No, además, en la noche te encargo. Y que le boté aquí un poquito. Voy a llegar hoy día a la casa. Oye, ¿alguien quiere allá o no? Pasito. Ya. Ya, pero ¿sabes qué? Está apagada. Estuvo fuerte, apagada. Está apagada. ¡Cumplimos, gente! ¡Cumplimos! ¡Cumplimos! La daron lo dio. La primera y la segunda, dicen ahí. No, ya. Están locos, ya basta uno solo. Empieza aquí, ¿eh? Ahora lo tengo acá. Por eso te dije. Lo tengo acá, lo tengo acá. Sí, empieza aquí, porque como lo tomamos de una, no pica en la boca. No, pero aquí empieza. Pero empieza a picar la garganta. Y bueno, gente, el día de hoy vamos a revisar a duras penas con lo que nos queda de vos. Lo que queda... Esto es como un propóleo. ¿Qué vamos a revisar? Es como un chon de propóleo esto. Se me reinició el Windows. El sistema operativo ayuda. Ayuda. Era un troyano. Se me quedó pegada la DDR4. Hoy vamos a revisar algunos de los mejores momentos de Zero Luck durante este año 2023. Medio pena ya. Oye, tres temporadas de este programa. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría cómo partió? ¿Alguno del chat se acuerda de sus primeros episodios del primer año de Zero Luck? Cuando no había color rojo, o sea, rubio. Rubio. No estaba rosado. Era todo negro. Amigo, hay unas imágenes de eso bien curses. Bien curses. Bien curses, la verdad, sí. Tú, de hecho, bueno, estabas con lentes. Estabas con lentes, sí. Tenías, creo que tenías chasquilla, ¿no? No, acuérdate que los primeros Zero Luck eran como cortecito medio formal. Sí, pues, íbamos lluvia de camisa. Mira, hay que decir que nosotros con el tiempo fuimos desordenando bastante este programa, porque el concepto inicial de Zero Luck... Lo hicimos pedazos. Era... De verdad. El concepto inicial era una especie de informativo, de debate mucho más serio, mucho más podcast informativo. Pero yo debo decir, y creo que desde el primer episodio, creo que fue la lectura, teníamos titulares al principio, ¿te acuerdas o no? Bueno, sí. Eso teníamos, pero después igual se desordenaba. De a poquito, pero desde el primer capítulo empezó a desarmarse. Sí, es verdad. Nuestras personalidades no dejaron que eso era algo muy... Era un programa tipo noticiero, dicen acá. Cuando se podía pedir canciones, estaban diciendo por ahí. ¿Verdad? También se podía pedir canciones. Pero eso no fue al principio, eso fue después. Después, eso ya, segunda temporada. Segunda temporada logramos poner ahí. Sí, sí, sí. Y tercera temporada, que es esta, desaparecieron las canciones, desapareció la intro también. Las intros, ¿se acuerdan de las intros o no? Atento, decía la intro. De eso no me va a dar gusto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y la batería. Y nuestra... Creo que esos archivos siguen por ahí. Y nuestra más esperada sección... La vas a decir, dale. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? No me la container. No me la container. Duró dos... ¿Sabes qué? Yo me esforcé. Escribí eso, para que eso ya le era bonito. Bueno, pero hablando de este año 2023, vamos a recordar... ¿Partamos con un dato innecesario? Ya, a ver. No tengo ni una. Yo tengo un dato innecesario. Ah, ya, a ver. Este capítulo de Cero Lag es el capítulo 203 de esta temporada. No me la con tres. Ahí está. ¿En serio? ¿Dato innecesario? Sí, lo consulté, lo consultamos antes de partir. ¿Estaba bien el número, tío? ¿Lo dijo bien? ¿Lo dijo bien o no? Ah, ya, está bien. Ya dije, yo me equivoqué. Ya, oye, miran. De hecho, veamos este. Píntate aquí la pantalla, porque este es el primer... Miran, el primer capítulo. No, es que ya aquí se... El primer capítulo de este año. De esta temporada. De esta temporada. De esta temporada, sí, de esta temporada. Porque nosotros estábamos en otro estudio. Primero que nada, ahí fue el cambio. ¿Verdad? Sí, po. Que estábamos en ese estudio. ¿Qué será ese estudio? ¿Qué habrá ahí ahora en ese estudio? No sé, no he ido a mirar ese. Yo tampoco no he ido a mirar qué hay ahora. Hasta aquí todo. Mira. Mira, qué bonito. Qué jóvenes. ¿Cómo que qué jóvenes, amigo? Si ya pasó un año. Qué jóvenes se ven. ¿Cumplimos un año nomás entre medio? Oye, ¿Vacros pelo cru todavía, po? Sí, po. Sí, sí, sí. Duro harto, duro harto. ¿Cuándo te quedaste rubio ya definitivamente, Vacros? No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Fue a mitad de año? Puede ser a mitad de año, sí. No, fue como en marzo. Fue como en marzo. Oye, ahí dicen... Estaban preguntando si hay que ser miembro de YouTube para ver esos capítulos. Y no. De hecho, hay una playlist. ¿Cierto? Sí. Sí, dice Zero Like. Y están todos los capítulos de Zero Like y usted los puede ver las veces que usted quiera para que la sepa. Ya está llegando la boca del estómago. Aviso. Sí, ¿no? Igual. Laru con anteojos. Claro, yo en ese tiempo... Sí, vos ahí tenías anteojos. Usaba lentes. Sí, ¿verdad? Oye, esas luces de Pac-Man, ¿qué hicimos con ellos? No sé dónde quedaron esas luces. Están en la bodega, parece. Podríamos las dejadas. Me las podrían regalar. De hecho, podríamos... ¿Cómo que es la pieza del Koyi? No, era otra pieza. Era otra pieza. Ya, pero mira, hartos cambios. El multiverso. Estamos nosotros distintos. Tengo el pelo más corto, increíble, lo que me ha crecido el pelo por un año. ¿Te acuerdas? Y que en esa no podíamos estirar tanto las manos porque nos cruzábamos. Nos cruzábamos. Y se cruzaban las cámaras de repente. Y le decíamos harto con ese huevo. Claro, normalmente las cámaras están cruzadas. De hecho, ahora también están cruzadas. Pero si yo hago así, no, no. Claro, pero ahí el espacio era considerablemente más pequeño. Y para nosotros, en particular, para nosotros dos, era muy difícil porque... Yo tomaba el mouse y aparecía... Nos movíamos. Pero a veces lo ocupábamos en buena... ¿Cómo se llama? Lo ocupábamos de buena manera. Sí. Sí, yo le pegaba al bacro o le hacía cariñito como en la barbilla, le hacía ese tipo de cosas. Como que pudimos jugar con eso. Porque antes, en la temporada 1 y 2, este fue nuestro estudio. Luego nos cambiamos a este estudio digital y posteriormente terminamos regresando aquí al estudio. Oye, otro momento maravilloso que vimos. Vuelvelo para atrás, amigo. ¿Qué hiciste? YouTube se volvió loco. ¿Qué hiciste? No, de verdad, mira. No, no, si yo no estoy perdiendo nada. No estoy perdiendo nada. ¿Qué está pasando? Hay gente que nos está empenando. En vivo y en directo. Ahí está. ¿Ya? ¿Y ahora? Ahí está. No lo puedo ver más porque no sé. YouTube está loco. Mira, mira. Este fue invierno, ¿no? Este fue invierno. Este fue invierno. Yo estaba con chaleco. Estaba muerto de frío. Me sorprende lo mucho que sufro. Tenemos algunas cositas para revisar, pero... Mi cámara es en un vaso. Seleccionó en el mini golf, dicen. Había vivido en el mini golf. Si llegó a la oficina. Mira, después de... del mini golf, yo lo vi a lo lejos. Lo noté un poco cabizbajo. Más cabizbajo que lo normal. Y estaba con lo de fondo. Entonces yo como que lo saludé de lejos, pero como que no me lo inventó mucho. Ya a mí me da risa que yo empezaba esas cosas, esos cuentos, y la gente me creía. Me creía, pero chuta y el vagro. 18.02 minutos. Y ustedes están saliendo ahí en vivo en el chat. ¿Vacos? Aquí o no? Hay 84. Hay una de las cámaras, ahí se ve. 84 era, ¿cierto? Ya se ve. Ya se me olvidó. Y ganamos. Y ganamos la partida, gente. ¿Qué ganamos? No sé. Es por el viernes. Gente, no sé qué están hablando. Ah, Farla 84. Ah, ¿verdad que jugamos ese juego? Sí, verdad. Se me había olvidado. Sí, sí, sí. ¿Usted, Demencia? No mía, porque yo estuve ahí. Yo estuve ahí. La gameplay más chetada de la historia. Oye, sí, jugamos en vivo. Gente, todavía tengo el juego instalado aquí. 4, ahí está. Tuve que jugar. ¿Verdad que era un juego móvil? Un poquito más. Ahí está. Ah, aquí está, aquí está. Cuidado esto que es el copio radio. Pero no me refería a esto. Ah, que esto fue muy bueno. ¿Por qué hicimos esto? Por el día del gótico. Ah, porque era el día del gótico. ¿Y vimos juegos góticos o algo así? Pero ese es el papá, pero ¿qué es? La bajada que se pega. Para echarle la cámara, porque era más alto que... Bueno, sigo siendo alto. ¿Estabas ahí con Bototo, Bacros? No, no estaba con Bototo. Ah, ya. No, 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 no. No, pero ese plano era bajito. Ese era bajito, ese plano. Oye, la peinada agradecida a Coy Estilista. Bacros, sí, gracias al... Oye, Bacros, yo encuentro que te veía espectacular. De hecho, yo tengo el recuerdo, lo tengo acá. Sí, pero tú lo tenías ahí, pues... Gente, en exclusiva. Es que lo manché con Tabasco. Ahora está manchado. Acá está el mousepad que yo uso, acá. ¿Dónde está la mancha? Ahí, justo en la camisa negra. Aquí está, el Bacros. Yo encuentro que a ti te queda espectacular este look. ¿Tú decís? Espectacular, sí. Por favor, miren, muéstrenlo, muéstrenlo. No sé a... Miren, señor director, miren, se ve bien. Mira el corte. No sé, el peinado me tiene un poco complicado. A mí el peinado es lo que más me gusta. ¿En serio? Sí, y te maquillaste ese día los ojos, ¿no? Sí, pero estaba con sombra. Sí, 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 sí. No, está buena esa. Yo lo pasé bien ese día. Bueno, algo que hicimos durante esta temporada fue justamente hacer intros media extrañas. Bacros se disfrazó. Hicimos hartas cosas interesantes. Jugamos harto en el principio de los programas. Sí. ¿Y te acordáis de este momento? A ver. A ver si la gente se acuerda. Vamos a darle play aquí para que... Ah. Para que se mueva, si se quiere mover. ¡Está con el play! Es que está raro. Está YouTube, está YouTube, claro. Ahí está, ahí está. Mira, mira, a ver si se acuerdan de este momento. Uno le pone play y se pone pausa. Sí, es raro. ¿Cómo es la cosa de al revés? A ver, adelántalo con el... Con el coso. Eso. Mira, ahí no había nadie. No había nada. Ya me acordé. Mira, el derrape. Mira, el derrape malo. Se salió bacán el derrape, amigo. Estábamos como de fontanero. Yo me acuerdo que de vuelta en una te empujo y casi te boté. Sí, sí, es verdad. Aquí, aquí, mira, en esta parte. Ah, este fue el giro de tu cielo primero. No. Ay, casi te boté. Sí, te miré. Y ahí me tocó la onzita. Y ahí me tocó la onzita a la otra. No puede ser, gente. Porque hicimos esto. Buenos momentos. ¿Viste? Me estaba estacionando. A mí me... Sí, ¿no? A mí me llama la atención el acting muy bueno de... Tú nunca fuiste a un curso como de actuación. Jamás en la vida. Te salió muy bien ese acting. No se ni va a dejar. No se ni va a dejar. Solo viendo así como de gente en la tele nomás. De hecho, sí, sí, sí. Ese fue un hero to zero. Efectivamente, hicimos la lógica idea. Ese fue el primero. El primero. El primero hero to zero. Lo quisimos hacer ahí con una intro y todo. Nos veíamos re bien. Yo me acuerdo que yo tenía un casco y yo no me lo podía poner. No me acuerdo por qué. Creo que era muy chiquitito, ¿no? Sí, me quedaba chico. Sí, sí, sí. O estaba roto, inclusive. Estaba roto. Estaba medio tocadito. Sí, estaba medio extraño. Sí, fue extraño, pero lo logramos. Oye, aparte que en ese estudio que estábamos viendo era bien chiquitito, entonces no se podían hacer tantas cosas. Y aún así... Ah, igual logramos hacer cosas... Exacto. Pero dejábamos loco al director. Al director lo dejábamos loco haciendo tonteras. Es verdad. Ahí tenía que mover las cámaras, toda la cuestión. Oye, el computador está mal, está mal lento. Tú lo estás viendo, ¿eh? Sí. Tú lo estás viendo. Yo lo estoy intentando. Va, que maximizó la imagen y se demoró diez. No lo puedo tocar más de bajarla ahí. Manden, manden RAM. Manden. Por favor. Ya, mira. Este año también tuvimos a una tercera panelista que nos ayudó bastante, estuvo en varios episodios, que es la Rocío. Sí, le mandamos un saludito. Nos apañó mucho. Muchas gracias. Tuvimos el día de chicas, contigo. Y acá me fue, me vistió, po. Sí, me puso un pañuelito, un gorrito. Sí, po. Te transformó para el día de chicas. Está bien. La señora Nesbitt. Sí, la señora Nesbitt. Justamente. La Rocío nos apañó en varios momentos en los que, por alguna razón, yo, por enfermedad, básicamente, todas las veces, no podíamos estar. Después, Valcroz se fue de cuando fuiste de viaje a Brasil. Sí. Ahí también la Rocío estuvo reemplazando y apareció bastante. De hecho, la Rocío después exigió estar en la promo. En la promo, en la última promo. Nunca la escuchamos, pero... No, sí, en la última promo, cero la que tuvimos, sí estaba. Ah, en la promo, sí. Pero creo que ella quería también estar como en la apertura, parece, no sé qué era. No sé. Pero sí la agregaron al final. Pero le agradecemos a la Rosita, que fue la tercera panelista de Cero Lag y estuvo ahí al pie del cañón cuando la necesitamos en algún momento para el Cero Lag y la llamamos bastante este año, hay que decirlo, ¿eh? Oye, también hay otro momento, porque nosotros este año agregamos dos secciones. Este fue muy bueno. Agregamos, obviamente, lo que es Hero to Zero, que el nombre, no me acuerdo cómo logramos llegar a eso. No, quién sabe. ¿Quién sabe cómo lo hicimos? Pero hay otras secciones también que tuvimos. Exacto. Y es el Iceberg, gente. Y este fue el primer Iceberg que hicimos, que fue de Kirby. Invierno también, estamos igual abrigados, ¿no? Sí, sí, siempre estamos abrigados. No, tú estés conmigo. Además que se... El Iceberg, hacía más frío todavía. Sí, pues está al lado. Está al lado. Bueno, el Iceberg, que era una idea que nosotros teníamos justamente de contarle a ustedes en el tiempo que teníamos, ¿cierto?, del programa, que era media hora. Los videos de Iceberg en YouTube son larguísimos. Larguísimos, duraban cinco y nosotros resumiendo para que fuesen de 25. Exacto. Nosotros resumíamos todo para que quedara todo en 25 minutos. Sí, eso era una labor de equipo bien fuerte. Bien fuerte. Teníamos que preparar el guionante, además con Bacros lo estudiamos completo y hacíamos un análisis de todos los niveles, digamos. Sí, sí, sí. Y nos íbamos ahí turnando quién decía qué dato. Claro. Además que también cambió harto el ritmo porque estábamos acostumbrados a tirar solo talla, pero esta sección era para... Era más seria. Claro, era estilo Dros, entonces había que generar otro ritmo también de conversación. Es verdad. Era buena, me gustaba esta sección. No, y ahí le metieron efectos de sonido, me acuerdo. Sí, pues. De todo, un poquito. El tim, tim. Y nos asustábamos. Y yo me asustaba. Dios mío. Sí, es verdad, verdad. No, pero el iceberg fue muy entretenido. Yo creo que más de uno del chat quedó traumado con los icebergs que hacíamos. Sí, ¿no? La gente se ponía en mood, así como mood terrorífico. Sí, es verdad. Se decían, oh, tengo susto. ¿Por qué hacen esto hasta ahora? Justo estoy solo en la casa. Ese nivel. Oye, yo creo que estos tres años de este programa han sido una aventura muy interesante, la verdad. Como que los cambios también son súper fuertes. O sea, partir como con camisa, chaqueta, mood muy extraño. Además, nosotros partíamos como, digamos, como dupla televisiva. No habíamos nunca trabajado juntos. Entonces, igual fue como un momento de decir, ¿funcionará o no? Funcionará. ¿Será posible hacer este programa? Gente, fueron tres años maravillosos. Yo he estado diciéndolo en mis redes sociales, pero la gente por alguna razón no me cree. Yo creo que es porque es 28 de octubre, iba a decir. Es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Pero yo efectivamente me voy. Me voy de DC. Doy un paso importante en mi carrera. Me voy a aventurar a otras cosas. Eso. Y este es mi último día en el canal. La despedida y todo vamos a tener hoy en Free to Play. Hay una instancia para despedirnos. El chat va a estar ahí en vivo. También un Free to Play de una hora en Twitch. Así que vamos a tener ahí momentos para recordar también. Pero Cero Lag fue también una parte importante de lo que yo hice en este canal. Porque, claro, yo vi este proyecto crecer incluso cuando no ibas a ser tú el host, digamos, de Cero Lag. Es verdad. Cero Lag pasó por cambios de nombre, que es con cero, sin cero, con zeta, con cero. Cambios de logo. Cambios de logo, gente. Y al final, después de tanto tiempo, logramos lanzar el Cero Lag con Bacro, ¿cierto? Como conductor. Y fue un viaje muy bonito. Fue un viaje muy maravilloso. La verdad que yo lo pasé muy bien. Y, bueno, como hemos conversado estos días, en realidad, siempre que se nos ocurría alguna tontera para hacer, la hacíamos. Y vaya que se nos ocurrieron tonteras, querido Bacro. Sí, creo que nos falta tiempo para recordar todos los buenos momentos y las intros, ¿no? El Dancing Queen que nos pegamos acá. ¡Ay, ese es muy bueno! El Baile de Cueca. Ojo que es en los medias, porque yo no sé dónde está el Dancing Queen. No, no sabemos dónde está. Si alguien lo tiene, por favor. Por favor. Pero son momentos que quieran ahí. Sí. El Baile de Cueca, cuando hicimos la intro de Navidad con Escape, ¿te acordáis? Ah, también. ¿Verdad? Sí. Ah, mira, ahí nos dice algo el señor director. Nos dice que el equipo detrás de cámara lo pasó muy bien también haciendo el programito. Así lo pasamos bien. Oye, los cabros aquí, qué manera de reírse. Ustedes no saben, ¿ah? Sí, sí, es verdad. Pero nosotros hacemos los programas y se matan de la risa ya. Sí, pero nos llevamos bien. Eso es lo bueno. No, menos. Ella lo está diciendo, ¿ah? No, no, así nos llevamos bien. Pero bueno, yo, mis deseos para el 2024 son, ojalá que Zero Light continúe, querido amigo. Te deseo mucho éxito en el camino que continúa. No lloramos más, por favor, porque hemos llorado todo el día. Más tarde. Mucho éxito en el camino que continúa. Si llega alguien acá, bueno, si Zero Light continúa para el 2024, que es lo que espero. Amigo, te deseo mucho éxito. Pero si continúa, espero nada para el 2024. Porque la gente cree que uno le sea con esto, pero uno no sabe bien. No tenemos idea. Aquí se van viendo las cosas en la televisión día a día, entonces todavía no hay claridad. Y si hubiese claridad, yo no tengo por qué saber, digamos, si efectivamente me voy. Oye, ¿puedo leerte un comentario? ¿Qué dice? Lord Mega Black dice, no te vayas a la competencia, Aru. Desde el día lunes. Me pueden ver. Ah, te cachai, no, gente. No sabemos, pero es que nada te amarra. Nada te amarra ahora. Nada me amarra. No, pero no tengo nada conversado, gente. Pero como te decía, si se viene el 2024 y continúa Zero Light, la verdad es que lo que te deseo a ti, compañero, es que encuentres un partner que te apañe en las locuras. Que me soporte. Que te soporte también. Sí, yo creo que va por ahí. Porque, puta, que eres bien mañoso tú de repente. Sí, se me lo voy a amar. Y ojalá que sea exitoso el camino de Zero Light de aquí en lo que sigue y que la gente, por supuesto, lo siga disfrutando y, por favor, que lo sigan apoyando porque todo lo que se hace aquí se hace con muchísimo, muchísimo cariño. Así que, mucho éxito para Zero Light, para el 2024 y para mi hermano, mi hermano Chico, va a gritos. Hermano Chico. Yo soy el que mayor, creo yo. ¡Dado! Y aplauden. No, gracias. Los quiero. Lindo, guapo. Oye, hagamos algo. Ya. ¿Puedes dejarle otra cámara y que vengan todos? Ya, po. ¿Sí o no? Sí, po. Vengan. Déjate la grande y que vengan todos. Sí, vengan todos. Y cerramos así, po. Sí, po. Para que no... Y que vamos a llorar. Ah, el Coyi va a llorar. Ya vas a todo, el medio, el medio, el medio. Acá. Gente, el equipo. De Zero Light, Guille, el Coyi, Andresín, The Boy y el más grande. El mejor de todos los tiempos, Byron, el Daddy Yankee. Gente, los queremos mucho. Los queremos, gente. Cuídense. ¡Feliz 2024! Nos vemos a las ocho en vivo. ¡Corta, Bob Byron! Oye, corta. Corta ahora. Se acabó justo la música. Aprovecha. Ah, ya, ya. Chao, gente. Los queremos, gente. Los queremos mucho. Los queremos, gente. Vamos a ver. Gracias por ver el video.